Mañana de inicios de septiembre. La revista los cita. Son Juan Carlos, Víctor, Aitor y Jordi. Esperan a Carlas. Llega Carlas y se abrazan y se saludan. Hoy tienen sesión de fotos. Son los capitanes de los equipos profesionales del club, todos de casa. Se conocen entre ellos y comparten valores como el liderazgo y el compromiso. Primer punto para la sesión, cerca de los campos 1 y 2 de la Ciudad Deportiva. Navarro coloca el brazalete de capitán a Puyol. El mismo gesto lo repite Víctor Tomás con Egurola. Para los dos y para Jordi Torras es el primer año como capitanes del Barça. Primera foto, pero un momento. Falta un balón. Acompañados por los jefes de prensa de cada una de las secciones van a la Masía. Allí hablamos con ellos. Es una responsabilidad añadida porque siempre me considero un jugador importante, pero es que además desde el año pasado soy capitán. Tengo buenos antecedentes con Rodrigo, con Ruggi Grimao. Lo importante es que es especial. Es una gran ilusión porque soy culé desde pequeño. Esta es mi undécima temporada en el equipo y la verdad es que es una gran ilusión para mí y una gran responsabilidad porque llevar el brazalete de capitán del Barcelona es algo muy especial. Ya te digo, una alegría y una responsabilidad. Sobre todo responsabilidad. No solo dentro de la pista, sino también fuera. Que todo vaya bien, que todos los compañeros necesiten todo lo que nos podamos ayudar, todo lo que podamos hablar. El capitán es una pieza clave del equipo y es la voz cantante del vestuario. Yo creo que es la función de aglutinar, de mirar, de hacer tuyos los problemas del resto de compañeros, de ser un mensajero entre el vestuario y el entrenador. Y este es el papel del capitán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!